Bueno, seguimos en Día a Día y lo hacemos, mirad lo que tengo aquí. Cómo me gusta esa frase que decía, yo vengo a hablar de mi libro, no es el mío, pero es el de Fara Mora que está con nosotros, así es que le damos la bienvenida. Fara, bienvenida. Hola. Bien encontrada, bien hallada y nosotros, vamos, mejor que bien encontrado es el libro que tienes, que es una pasada, porque tiene seis meses, si no recuerdo mal. ¿Seis meses de menú? De menús, bueno, yo no me voy a cansar de enseñarlo, es que mira, tú llegas aquí y tienes tus menús y acabamos de volver, estamos nada con un pie en octubre, pero podríamos decir que acabamos de iniciar el año, iniciamos los buenos hábitos y lo mejor que puedes hacer una vez que vuelves de vacaciones, es decir, el lunes voy a hacer esto de comer, esto de cenar, el martes y volver a retomar todos esos hábitos de vida saludable. Exacto, sí, es como tener, la gente nos cuesta mucho el que como mañana, no sé qué comer y da más pereza pensar que como mañana, que una vez que lo sé, ah, pues ya sé lo que voy a hacer, esto, esto y esto, nos ahorramos un montón de tiempo. Y además, luego no solamente que te ponga el menú, si es que te pone las recetas y todo y te vas y dices, pues mira, legumbres, pues voy a hacer algo de legumbres porque me falta comer legumbres, pollo, venga, pues voy a buscar una receta de pollo, como te lo quieras plantear. Exactamente, ahí vas a tener recetas de legumbres, de carne, de huevo, de pescado, lo que no vamos a encontrar son recetas de arroz, de pasta, de patata. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué no vamos a encontrar ese tipo de recetas? Aparte, por si alguien se nos ha perdido, Farah no solamente es dietista, nutricionista, sino que eres experta en diabetes. Exactamente, estoy especializada en diabetes y ese grupo de alimentos son los que van a hacer que la glucosa nos vaya a subir y si lo que queremos es bajar peso, obviamente es glucosa, y en mi cuerpo cuando entro a glucosa la almacenamos como grasa. Exacto. No tenemos un almacén de azúcar y un almacén de grasa, todo nuestro almacén es de grasa y se forma por la glucosa que como y no quemo. No quiere decir que si yo he llegado a mi peso no pueda comerme un día un plato de arroz o un plato de pasta, pero hoy en día lo triste es que el alimento que más se consume es el hidrato. Exacto, y nosotros pensamos siempre en que engordamos porque tomamos grasa, ¿no? Pensamos grasa, gordura y ni nada más lejano. Nada más lejano. Si comemos grasa, comemos proteína, comemos verduras, no segregamos insulina. Y la insulina es la hormona que hace muchísimas cosas y una de ellas es almacenar la glucosa que no hemos quemado en forma de grasa. Exacto, y además yo creo que por eso hay tanto diabético hoy en día, ¿no? Porque comemos demasiado carbohidrato. Comemos demasiado carbohidrato que hoy día no estamos quemándolo, porque no es que el carbohidrato sea malo. Es que no lo quemamos. El problema es que no lo quemamos. Si somos una persona a lo mejor que mi trabajo es activo, es de moverme, yo voy a poder comer más glucosa porque la estoy quemando. Exacto. Pero se ve en las personas cuando el trabajo es sedentario que no quemamos la glucosa y el problema está en que la estamos almacenando como grasa por no quemarla. Exactamente. Por lo tanto, cuando hablamos de bajar de peso o incluso bajar los niveles de glucosa para los diabéticos, lo que tenemos que aconsejar es que tenemos que controlar algunos tipos de hidratos de carbono, imagino. Exacto. Lo que tenemos que saber, porque hay una información que no es del todo correcta, sobre todo las personas que tienen diabetes, ¿qué piensan? Que los frutos secos engordan porque es grasa. Exacto, ¿verdad? No, los frutos secos no engordan porque es grasa y no es hidrato, tiene muy poquito hidrato. Entonces, si una persona tiene diabetes debe de controlar aquellos alimentos que le van a subir la glucosa. Y nunca quito la fruta, porque la fruta tiene fructosa, pero tiene un montón de fibra. Esa fibra va a hacer que mi glucosa no suba. Prometo que yo coma 20 gramos de pan, equivale a un sobe de azúcar. Por lo tanto, cuando tienen que compensar, dicen, me como un plato de arroz a mediodía y no he tomado una naranja, por ejemplo, malo, error. Claro, la naranja va a tener menos glucosa que el plato de arroz. Incluso, me ha pasado con pacientes que no me tomé, me comí el arroz y no me comí la tarta del postre. Es que un arroz, un plato, equivale a unos 10 sobres de glucosa. Es lo mismo. O peor, 10 sobres. Y la tarta equivale a 2 sobres de glucosa. O sea, te estás metiendo más glucosa en el cuerpo con el plato de arroz que con el postre dulce. Pero fíjate, cuando te diagnostican de diabetes al principio andas súper perdido y tú piensas que eres diabético porque has comido procesado, azúcar, dulce... Pero nunca lo asemejas a la pasta, al arroz, ¿no? Exacto. Ahí está. Cuando debutas en diabetes tipo 2, que suele venir con un sobrepeso, no hay una educación diabetológica como sí tiene la persona con diabetes tipo 1. Entonces, te van a dar unos menús en los que te van a decir X calorías. Exacto. Las calorías... Pero comes galletas, por ejemplo. Comes galletas. Es que hay muchas galletas sin azúcares añadidos. Ya, pero llevan... No llevan azúcar, llevan fructosa y va a ser harina. O sea, ninguna galleta es saludable. Va a ser un alimento procesado. Si yo hago galletas en mi casa, va a ser saludable, pero si las hago con harina, va a ser harina y la harina me va a subir la glucosa. Pero a lo mejor las podrías cambiar, por ejemplo, con harina de almendra, que es mucho más sana. Sí. Yo sustituyo. Yo sustituyo la harina y compro la almendra y yo la muelo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor yo hago unas galletas que le pongo huevo, almendra, queso, el que le guste a cada persona. Lo ideal fuera quesos light. ¿Que es normal? ¿Con grasa? Claro, le quitan grasa y le añaden azúcar. Vale. Entonces, lo ideal, queso cuanto más curado, menos proceso industrial. Entonces, yo en esta receta le pongo almendra, le pongo huevo, le pongo mantequilla. La mantequilla es una grasa buena, la margarina es una grasa trans. Entonces, huevo, mantequilla, almendra y le pongo sacarina, si las quiero dulce. ¿De acuerdo? Y es una receta que hidratos no tiene. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si yo la compro, va a ser procesado. Esa receta no está aquí. La receta de las galletas no la puse. Pues, nos queda un nuevo libro. Exacto, exacto. Deberíamos, ¿no? Un libro de postres saludables. Postres saludables, pero es que ahora mismo postres saludables, si quitamos ese dulce de azúcar o de harinas, ya puede ser saludable. ¿Vale? Hay, por ejemplo, otra que se puede hacer con manteca de cacahuete y le ponemos plátano y huevo. Por ejemplo, qué buena. Exactamente, pero pensar que sí que hay que comer y dentro. Y el cacao puro igual, buenísimo. El cacao puro igual, buenísimo. Que está amargo. Sí, hombre, no está dulce, está amargo. Mira, yo hago un mousse, que tampoco está en este libro. Es que te estamos pidiendo ya un libro de recetas. Yo hago un mousse que le pongo nata, nata para montar, cojo un tarro de cristal. Con su grasita y todo, nata normal. Con su grasita y todo, la que es nata para montar, le pongo el cacao de este puro y le pongo sacarina líquida. El tarro lo cierro y lo muevo. Entonces, cuando tú escuchas que el movimiento ya es otro sonido, ese ya está hecho. Lo metes a la nevera y se queda como un mousse. ¿Y qué lleva? El cacao, que es cero hidrato, si compras el puro, la sacarina y la nata. Y nada, nada más hay que verte. Nada más hay que verte, Fara. Pues es un buen postre. Es un buen postre. Oye, a ver que el libro lo podemos adquirir. Este libro todavía está en Seneca. Pero igual te toca ya editar uno nuevo con postre porque nos falta. Hay que pensárselo, hay que pensárselo. El de Navidad. El de Navidad, ahí está. Porque podemos hacer buenos polvones. Los polvones, ¿esto lo habían sido de almendra? Bueno, pero lleva muchísima harina. Pero muchísima harina. Acuérdate cuando te lo comes. ¿Cómo sabe? Sí, es harina, harina. El polvorón. Si vamos a cambiarlo por un polvorote, este puede estar comiendo tres solvers de azúcar. Mejor no probarlos. ¿Y qué pasa con las legumbres, por ejemplo? Porque también teníamos entendido que son hidratos de carbono, pero ¿son saludables o no? Son muy saludables y muy necesarios. Las legumbres es hidrato, que es el buenísimo que debemos de comer, pero tienen muchísima fibra. ¿Le pasa como a la fruta entonces? Como a la fruta, pero las legumbres tienen más fibra que la fruta. ¿Por lo tanto? Por lo tanto va genial porque va a hacer que no hayan picos de glucosa y que la glucosa no va a subir tanto. Es que no se puede comparar un plato de legumbres con un plato de arroz o de pasta. Por ejemplo. Pero nada, me da igual si las lentejas las hacemos con chorizo, me da igual si las hacemos con verdura. Ese plato de lentejas, la persona que se hace los controles de glucosa en sangre va a comprobar cómo no les sube. Y las personas que se ponen insulina, o sea, a lo mejor por un plato de arroz se han puesto 10 unidades de insulina, por un plato de lentejas se van a poner 3 o 2. O sea, no es ni siquiera comparativo. ¿Entonces la harina de garbanzo, por ejemplo, que ahora está muy también al uso, es buena? Claro, el problema es que le hemos quitado la fibra. Vale. Entonces, es como pasa con los zumos. El zumo que yo hago en casa, el que compré en un supermercado es un zumo industrializado. Nada, cero, procesado. Si yo lo trituro la naranja, yo le he quitado la fibra. Y la fibra ayuda a que la glucosa no suba. Entonces, en el humus pasa lo mismo. Al romperlo, esa fibra ya no es la misma que comer el garbanzo. Lo mejor siempre es comerlo lo más puro, lo más entero posible. Claro, yo también, por ejemplo, si compro el bote de garbanzos, este es que ya es cocido, que va en botes de cristal con agua, yo también lo he triturado y tengo humus. No es lo mismo que el que compro hecho. Pero en cuanto a fibra, va a tener más el garbanzo sin triturar. Pero si tenemos que elegir, pues lo hacemos nosotros y mucho mejor. Sí, que tampoco es mucho trabajo coger el bote de garbanzos y la vacuna. Y triturarlo. Y luego las opciones, por ejemplo, de pastas que hay ahora, que hay pasta de lentejas, pasta de guisantes, todo ese tipo de pastas son saludables o son procesadas como las... Son procesadas. Son procesadas. Y sí que podemos ver la comparativa leyendo las etiquetas. Si tú coges el bote de lentejas, mira las etiquetas, los hidratos de cada uno que tiene. Los comparamos. Y coges uno de pasta de lentejas y comparas. Habría que comparar el hidrato que tiene y habría que comparar la fibra que tiene. La fibra que tiene. Vale, pues los dos son importantes. Hay que enseñarnos a leer etiquetas. Sí. Pues en el próximo programa creo que te voy a proponer leer etiquetas. Vamos a traer etiquetas. Estupendo. Y las vamos a poner en pantalla para que la gente vea y les vamos a enseñar a leer etiquetas porque creo que nadie sabemos leerlas. Me parece una idea buenísima. ¿Verdad? Pues antes de terminar, le tengo que hacer la pregunta esta. Esta viene de Manoli y yo tengo que hacerla sí o sí. ¿Cuándo es aconsejable pesarse o cómo debemos pesarnos para saber, para ese control de peso? Que al final todos queremos un poco medir lo que pesamos. Exacto. Lo ideal es poder pesarse siempre a la misma hora. Por la mañana pesamos menos que por la tarde. Si yo estoy llevando un control en alguna consulta, ir siempre al mismo horario. Exacto. Porque puede ser que yo trabaje por la mañana, si no puedo ir, tengo que ir por la tarde. Pero siempre en el mismo horario. Y con la misma ropa. Ah, bueno, también importante. Muy importante. Y luego tener muy en cuenta que no hay que tener solo el peso. Una cosa es el peso y otra cosa es el volumen. Yo puedo perder grasa y subir más a muscular. Exacto. Por lo tanto voy a pesar más. Pero no estoy haciendo más volumen. La grasa la tenemos fuera y el músculo está dentro. Entonces lo importante es llevar un registro de todo. De lo que es la grasa, lo que es el músculo, lo que es la grasa visceral. Pero muy presente que el músculo ha de subir y ese cuando sube va a pesar. Por lo tanto lo mejor es que te pese un profesional. Que nos olvidemos un poco de tener ese peso que sabes que hay mucha gente que se obsesiona con el peso y sube todos los días a pesarse. Si pesarse todos los días, totalmente. Error, error. Porque puede ser que tú una noche por cualquier motivo tengas retención de líquidos. Por lo tanto vas a pesar más. Exacto. Luego si se va formando grasa o se va perdiendo grasa, en 24 horas ni se ha formado toda la grasa. Ni se ha perdido toda la grasa. O sea que el peso de hoy a mañana es más molesto a la persona mentalmente que el resultado que vayas a obtener. Porque dice, oye, es que tres días y cada día pesa una cosa diferente. Cierto. Y luego las mujeres, las hormonas están ahí. Ah, bueno, ese es nuestro problema. Sí, pero hay que verlo más que como un problema, sino que somos así. Las necesitamos. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo porque no nos las podemos quitar. ¿De acuerdo? Y si yo estoy más hinchada por algún proceso hormonal, eso es normal. Es el proceso hormonal. Que luego ese peso se va a ir. Pero ahí es un hinchazón. No estamos formando grasa. Ese problema los hombres no lo tienen. Bueno, y luego hay que decir que sí o sí llevar unos hábitos saludables, cuando hablamos de hábitos, sobre todo de alimentación, es la mejor forma de prevenir enfermedades. Sí. El hacer ejercicio a diario, que no es cuestión de un gimnasio, es cuestión de salir a andar todos los días por lo menos una hora, y es un hábito saludable. El comer verdura, carne, huevo, pescado, queso, legumbres, fruta, frutos secos, todo esto es una alimentación saludable. Y sí que es cierto que cuanto más hábitos saludables tengo, más lejos estoy de padecer algunas determinadas enfermedades. Bueno, y la pregunta, hoy tenía muchas, es que llevábamos mucho tiempo sin vernos, Farah. ¿Cuántas veces hay que comer al día? Porque ahora estamos con el tema de cinco veces, tres veces, el ayuno. Yo no soy partidaria de que todos tenemos que hacer lo mismo. Exacto. No hay que comer cinco veces al día. Hay gente que si no almuerzo, no merienda, llega a la comida o a la cena con muchísimo hambre. Hay otras personas que dicen, oye, yo es que como tres veces al día y yo no tengo más hambre. Entonces, con respecto al ayuno intermitente, el problema es, tú por ejemplo cenas, te acuestas y a lo mejor son siete u ocho horas, desde que has cenado hasta que has desayunado, ya es un ayuno intermitente. Ya lo has hecho. Pero no es un hábito para mantenerlo en el tiempo. A la larga no es saludable, porque luego depende cuando vayas a comer o a cenar, dependiendo cada persona cómo decida hacer su ayuno intermitente, qué estás comiendo. Pero el ayuno intermitente, desde mi punto de vista, saludable no es. Por lo tanto, cuando la gente va a consultar contigo, lo ideal es hacer un estudio de sus hábitos, de su día a día, ¿no? Exacto. Y adaptar su dieta, que, bueno, en este caso, la palabra dieta cada vez la estamos utilizando. Adaptar su alimentación a sus hábitos, a su vida diaria. Exacto. Yo cuando la persona viene, vamos a medirnos, a ver la masa grasa, la masa muscular, la grasa visceral que tiene la persona, que todos esos registros son muy importantes. Y luego los menús que se le va a hacer a esta persona, en función de qué me gusta, qué no me gusta, obviamente si hay alguna patología, la patología manda. Y luego, si a mí no me gusta cocinar, pero sí que quiero comer saludable. Exacto. Entonces, hay que amoldar la alimentación al día a día de cada uno. Eso es lo más importante, porque al final esto se tiene que mantener en el tiempo. Sí, 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 sí. Mi forma de pensar es que la persona que no tiene diabetes debe de comer como la persona que tiene diabetes. Porque si tú tienes un sobrepeso y te sobra grasa, te está sobrando glucosa. Porque al final la alimentación tiene que cambiar, sobre todo en las familias, en el entorno familiar. Porque, claro, uno tiene diabetes y todos comen mal, menos uno come bien, que complicado. No, lo hacemos muy complicado, porque lo suyo es, vamos a comer todos igual y todo es saludable. Sí o sí. Entonces, luego cada uno, no, no, yo como esto, el otro come otro. Ahí ya depende de cada uno en casa, los que mandan, cómo se organizan con el resto de la gente. Pero al final acaban organizándose bien. Lo bueno es dejar en manos de los profesionales. Sí, porque cuando estás asesorado y ves que eso que te están diciendo lo estás llevando a la práctica y estás teniendo buenos resultados, siempre te anima. Exacto. Siempre te anima. Dices, yo también quiero. Claro. Pues nada, Farah, muchas gracias. En el próximo nos vemos hablando de etiquetas. Vamos a saber leer etiquetas. Estupendo. Bueno, y todo el mundo a comprar el libro. Es el buen momento de regalarlo y te animamos a que nos hagas uno de recetas. Saludables y dulces. Saludables y dulces. Bueno, pues nos vamos a hacer una pequeña pausita, pero vuelvo enseguida. ¡Gracias!